Bienvenidos amigos, hoy acaba de llegar una nueva actualización para la consola de Playstation 5 Vamos a tener todos los detalles y una aclaración bastante importante No se olviden regalarnos su poderoso like y compartir este video, vamos a comenzar Así es amigos, hoy por sorpresa llegó una nueva actualización al Playstation 5 Pero ojo, no es la actualización que ahorita está en fase de beta Que incluye muchas nuevas funciones y mejoras Que de hecho le hicimos un video aquí en el canal Esa actualización es diferente y estará llegando antes de terminar este año Pero no es la que llegó el día de hoy, eso es muy importante de aclarar Más allá de eso, esta actualización de Playstation 5 si es obligatoria Que quiere decir que no puedes iniciar sesión y no puedes usar ninguna función web Si no has actualizado previamente tu consola con esta nueva actualización que llegó de manera oficial el día de hoy Esta nueva actualización de sistema tiene un peso de 1.51 GB Y esto a que se deberá, bueno pues primero que nada digamos que cambios trae En realidad no trae ningún cambio como tal, solamente mejoras de rendimiento de sistema Pero como algunos saben hace algunos días se corrió por ahí la versión de que ya encontraron o había alguna forma En la que algunas personas modificaban pues lo que es pues si la Playstation 5 Es por esto que sacan este parche y también para Play 4 Obviamente para cerrar todas esas situaciones e impedir que eso siguiera ocurriendo Aún así, bueno, a mi me encantaría saber su experiencia con esta actualización ¿Han tenido alguna falla? ¿Han tenido algún error? Yo de momento he tenido muy poco tiempo para probarla Pero de, pues por lo que alcanzo a ver, funciona de manera normal Y pues bien, ustedes cuéntenme en la caja de comentarios Que tal les ha funcionado y en caso de haber algunos errores y demás Haremos un video para ayudarlos a solucionarlo Pues si, como es lógico Recuerden además que si quieren apoyar al canal se pueden hacer miembros Pueden suscribirse también y también pueden regalarnos su poderoso like Todo eso nos ayuda muchísimo para seguirles trayendo Las mejores noticias del mundo de los videojuegos todos los días Bye